El lunes a partir de las cero horas se comienza la Jueva Indefinida. Si no hay de aquí al lunes un acuerdo con la empresa, bueno, estamos abiertos a que en los días que quedan podamos hablar con la empresa y no llegar a tener que hacer la huelga. La empresa lo que quiere hacer es un ERTE a toda la plantilla. En principio dijo durante un año, pero creemos que va a ser más de un año. Los barbolistas dicen que se equivocaron en los números y no saben los números y quieren que los trabajadores nos hagamos cargo del error que ellos cometieron en su día al aceptar el concurso. Todo lo que propone la empresa es viable. Y en el tiempo que estoy aquí es la primera vez que se hace una huelga para que no te quiten lo que tienes. La conciencia no tiene limpieza, tiene riqueza. ¡Bien!